Hola, seguimos en el Centro de Catalá, en el sector de encajes de bolillos. Vamos a hablar con las señoras que están trabajando. ¿Cómo se llama usted? Eugenia. ¿Le puedo explicar qué está haciendo y cómo se hace? ¿Qué técnica aplican? Encaje ruso es una técnica que se trabaja con pocos bolillos, haciendo una trenza en el medio, y se hace todos con encajes. O sea, tenemos que levantar los puntitos y seguir tejiendo con los puntos. ¿Y las perlitas, cómo las ponen? Esos son alfileres, porque se trabaja sobre un diagrama. Entonces uno va trabajando sobre el diagrama y va tejiendo. Después se saca cuando se termina el trabajo. Es todo para ir sosteniéndolo. Ahora entiendo. Hola, buenas noches. Hola. ¿Me puede explicar cómo se hace lo que está haciendo? Porque es diferente a lo que tiene haciendo. No, ella está haciendo... Yo estoy haciendo una chelina. Sí. Y a esto es una puntilla. Se trabaja como lo mismo que ella. Con bolillos, palitos. Y un patrón predeterminado, ¿el patrón? Un patrón predeterminado, sí. Alfilere y ahí vamos trabajando de acuerdo como es el patrón. Ah, bueno. Muchísimas gracias. De nada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo una puntilla. Esto es encaje a bolillo. Es una técnica que se está empleando, que se emplea en toda Europa, que se cree que se inició en Italia, pero que data de muchísimos, muchísimos años. Inclusive han encontrado cosas de los faraones, de los fenicios, que se cree que era como una red hecha con bolillos. Y ahí viene el nombre de la técnica. De encaje a bolillos, sí. Que en distintas partes de Europa toma distinto nombre. Es decir, que es una práctica común. Sí, sí. Aquí se conoce muy poco. Yo soy quien enseño acá en el Centro Catalán. Y bueno, las mujeres se están interesando más por este arte. Y ojalá así sea porque es una lástima si se pierde. ¿Es muy difícil aprender? No, no es difícil. Es tener paciencia y gustarle. ¿Y se hace con hilo? Con distintos tipos de hilo. Es según el trabajo, es según el hilo. ¿Cómo se llama esto los bolillos? Sí. Los bolillos cambian de tamaño. Vos vas a ver que yo tengo bolillos finitos, bolillos más gruesos. Es según de la parte que sea. Estos, por ejemplo, son de Barcelona, que son más finitos. Estos son fabricados aquí. Y los de Italia son todavía más gruesos y grandes. Es según el lugar. Y el hilo, por lo general, nos gusta trabajar con hilos que vienen de Europa. El hilo de aquí que tenemos no está preparado para esto porque no es un arte conocido aquí en Argentina. Y por ahí tenemos que emplear el mismo hilo que emplean para el crochet. No es lo mismo. No es lo mismo. El trabajo no nos queda. Por lo menos nosotras igual de lo que queremos. Y aquí pueden ver la exposición. Nos acompaña y nos va explicando qué es la exposición. ¿Puede ser? ¿Me puede explicar? Esta exposición se hace todos los años durante todo el mes de septiembre. Y son trabajos hechos todos por las alumnas de aquí. Como podés ver, puntilla de toalla, chalina, un chal, apliques para cuellos, carpeta, puntillas, una aplicación de puntilla en un saquito para bebé, una cartera de fiesta. O sea que, digamos, lo que es encaje es amplio, todo lo que se puede hacer. Desde una simple carpetita, puntilla, hasta, no, nosotras no lo hemos hecho, pero hasta vestidos se pueden hacer. No lo hemos hecho por todo el tiempo que nos lleva y la cantidad de material. Pero sí es infinita las cosas que se pueden realizar con el encaje. Bueno, querés recordar la dirección para la gente que se quiera anotar, para aprender esta técnica milenaria. Sí, aquí en Entre Ríos y Córdoba. Y comenzamos en el mes de marzo y terminamos el 30 de noviembre. En ese interín también hacemos viajes. Vamos a encuentro de encajera que hay en distintos puntos del país. Como, por ejemplo, este año en abril fuimos a La Plata y ahora tenemos el encuentro en Paraná, que es el 19, 20 y 21 de septiembre. Y ahí nos encontramos todas las encajeras que hay dispersas en todo el país. Y bueno, compartimos, cambiamos opiniones, nos ayudamos una a la otra, nos enseñamos a que alguna haya aprendido algún punto nuevo. Intercambiamos todo lo que es conocimiento. Algo de muy recorricedor. Sí, 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 ya lo creo. Aparte es una buena terapia. Y ya te digo, aquí en el Centro Catalán se dan los jueves y sábado. Y en cualquier momento pueden venir y anotarse. Muchísimas gracias. Gracias a ti por interesarse por este arte y que lo hagan conocer. Bueno, muchísimas gracias. Desde aquí, Irina Smith. Cámaras, Gabriel Gómez Fiores. En las noches de las colectividades. Desde el Centro Catalán.